Tu ni estar acá adentro no concuerdo con tus decisiones El gobierno debería ser dueño de nuestras misiones Me entran ganas de romper tu perfecta dentadura Eres el capitán Pero lo que opines me la suda Pero que estás diciendo no comprendes la verdad Que los héroes luchen unidos por la libertad La intromisión del gobierno ahora que todos son infiernos Al nuestro poder interno es lo mejor para salvar Necesitamos controles que acaso no lo entiendes Dejarás que en cada guerra sigan muriendo inocentes No morirá nadie porque los salvaremos Pero sin poder ser libres dime como es que podremos Salvarás un cuarto de la gente que me estás contando Y los demás anda dime donde los estás dejando No morirá nadie espero que lo comprendas Que en esta vida no hay ningún mal que por bien no venga Ya me cansaste capitán te consideraba un amigo Tranqui Tony que no es necesario que acaben pelea Podemos seguir juntos no quiero pelear contigo Ya pensaste no perdonaré declaraste la guerra Última oportunidad ríndete o morirás Conocerás la furia no de Iron si noto ni estar Podrás seguir toda la tarde ya que no soy un cobarde Si te enrollas no se rinde ante tus tontos alardes Ok ya lo dijiste ya no tienes oportunidad Verás mi lado malo y lo que con eso conllevará Ármate tu equipo porque vine para batallar Capi vs Iron Man está a punto de comenzar Puede que les hiera que pienso dejarlos fuera Tal vez mueran cuando noten que ya llegó la embustera Porque aunque les advirtiera no creo que comprendieran Que está a punto de matarte el veneno de viuda negra Soy un asesino experto en todos los sentidos Domino cualquier combate siempre que esté sea conmigo Están perdidos y creen que pueden darme pelea Alguna mujer tan fuerte y sin poder solo ayuna Romano por favor deja atrás las peticiones Que Capi no necesita y noble son sus acciones Da nociones de que viene ya que nadie tiene miedo Se acerca una pelea donde no hay malos ni buenos Estados Unidos, Canadá y hasta Inglaterra Salvamos lo que podemos pero a la gente la aterra Lo hacemos por las personas, lo hacemos por la tierra Pero ya que no entienden eso ganaremos esta guerra Soy el soldado del invierno y vivirán un infierno El combate cuerpo a cuerpo soy el soldado perfecto Mis brazos de metal caerán muy fácilmente Mis actos del pasado son forzados por mi mente Desde hace mucho tiempo no puedo confiar en mí Pero ya basta, hoy haré lo que plazca del destino Hoy he vuelto por parte por mí, se inicia esta guerra Y te agradezco Steve por a pesar de todo estar conmigo Llegando desde Wakanda, superando kilómetros Mi rap es acrobático en cambio el vuestro es monótono Ya noto como os asustáis lentamente La pantera negra llega para brindaros la muerte No tendréis nada de suerte si aparezco justo enfrente Pues mis garras se encargarán de un segundo vencerte Soy el rey Mayday, gritaréis si me veis caer Somos los ganadores en este duelo de seis Ant-Man aterriza, no verás ni la paliza Con mi ejército de hormigas tu salud se minimiza Se divisa a un halcón, ya me enfrenté en una ocasión Pero esta vez unidos equipo del cap y entra en acción Y ya también me hará gigante, comparte Y hazme un pequeño más amor con todo lo que haces Y también se encargarme, mis garras comparten Járate la piel contra mí, espero tener mal Salta hacia vuestros trajes Iron Man Tu equipo sucumbe al insecto poder Tony, lo siento, pero Bucky es mi amigo Yo también lo era, como idiota te grafico Está bien, pero la libertad es lo que yo quiero Ya me agotas la paciencia Oye, chico Hola a todos Despegando desde el cielo ha llegado Spider-Man Mi telaraña se envuelve en la furia de este titán Van a terminar muquesados con el esmuelto y amabilidad En esta batalla la araña se luce y solo el despojo los voy a ir Venga, no trajes sorprenderte como yo Ya lo ves, todos fueron a ver la peli por mí No lo crees, a la mierda con los team No soy Gab ni de Iron Man Lo haré por mi propia cuenta, hashtag team Spider-Man Misión está aquí, muy buenas gente Vengan amor, con mi gema de la mente podré hacerlo sentir Cada sóbida de fuerza, cada regeneración Alterar mi densidad y rayos en cada ocasión Soy un bio androide, soy reprogramado por Stark Sus poderes son en vano, me voy a regenerar Listo para ir a la acción, estoy listo para volar Listo para combatir y al enemigo derrotar Me duele ver que peleamos y hemos perdido la unión Y toda su dignidad que de un hechizo se arrebata Pero empezado el conflicto ya no queda más opción Serán presos de la magia que trae la bruja escarlata El gobierno no nos quiere y solo nos ve como armas Cuando quiere el team Star venir yo estaré preparada Podría ser que todos pierdan usando control mental Pero dadas las circunstancias no hace falta, ¿verdad? Miren a Cecil y verán que me encuentro y Samuel Wilson ha llegado y no solo a discutir Puede agregar un plus en esta ocasión De algún sol mis ojos a distancia a fina percepción A esta confrontación no lo había sentido Y digo más que un cabecilla al capitán, es mi amigo Si no captan este ideal yo los miro perdidos ¿Cómo pueden darse cuenta en el combate hemos vencido? Hoy sí me puse el traje para acabar el ultraje Cuando caigan sabrán todos que puedo mover la tierra Hoy despegue este piloto bueno de primera clase Habrán paso que ya va llegando ¡Mágina de guerra! Codo a codo, controllo y rabez apoyando este pan Estoy al tanto del tratado que bueno están ignorando Van a probar la metralla que en mi espalda estoy cargando Pues prepárense ya que Antimario mal está ganando Junté capitán, deja tus tonterías ya Ese escudo no te pertenece, lo hizo mi papá Ese escudo ya no lo mereces, malgabas al tanto Todos sabrán que te has convertido en un criminal De alta tu comportamiento, te comportas como un niño Almas una guerra por querer proteger a tu amigo Mira, él mató a mis padres y eso no te lo perdonaré Eres el Steve que conocí así que lárgate Hola Sony, solo quería decirte la verdad Yo no busco tu perdón, ni nada parecido Pero si te fijas con esmero en la realidad Solo hemos hecho el mal al forzar nuestro conflicto Quería decirte que, a pesar de todo De que nuestros ideales no hayan coincidido Quizá podríamos luchar otra vez codo con codo Por eso ahí estaré para ayudarte mi amigo ¿Cuál es tuyo? Chau 60 Chau 60 ¡Suscríbete al canal!